Luego de más de 25 años de ser posesionarios en el predio Patricio Chirinos Calero, cerca de 200 personas fueron desalojadas en virtud de que presuntamente el Tribunal Agrario de San Andrés Tuxtla emitió un fallo a favor de Fabián López, comisariado ejidal y quien ayer acompañó a los actuarios a desalojar a los vecinos del predio. Fueron más de cinco horas que los actuarios acompañados de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública vieron como los habitantes, quienes hicieron toda una vida, sacaban poco a poco sus cosas, algunas antiguas, pero que marcaron un momento importante en sus vidas. Uno de los habitantes agraviados señaló. Son siete hectáreas el predio que fueron desalojadas, que pertenecen al ejido de Comegén y que fueron entregadas hace 25 años a un grupo de personas que no tenían vivienda, sin embargo, los ejidatarios, entre ellos Fabián López, decidieron quitárselos para que sean entregados al ejido y no a los habitantes. En un futuro se espera que esas tierras serán vendidas. Poco a poco los agraviados fueron sacando sus pertenencias y carretillas, unos más en camionetas acarreaban las láminas que en algún momento sirvieron de techo en sus viviendas. Hoy todo se redujo a nada, desde Acayucan para presencianoticias.com